Dejaste a la mujer esta guapa Cuando empiece la... Bueno, no me voy a bajar el botín esta Si, pero espérate Avísadme cuando he interpretado eh Creo mami que tu cuerpo me necesita Que me merece Que te parece si me para sola solita Creo mami que tu cuerpo me necesita Ya hacemos todas las cosas que tu quieres Que me merece y 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 que son 4 eh osea y y 4 y 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